muy pero muy buenos días muy buenas tardes y muy buenas noches mis queridos amigos bienvenidos a un capítulo especial especial de este juego de terror slender de arriba o como se pronuncia mi inglés es horrible ya saben bueno a ver aclaro traemos este juego porque estamos en una semana especial estamos están celebrándose por ahí los halloween como diría alguien por ahí los halloween es decir y quiero aclarar lo que yo no soy para nada partidario ni para nada digamos de voto a festejar este tipo de tradiciones que son exclusivamente yanquis podríamos decir no me siento para nada identificado desde mi lugar en el mundo con estas festividades pero como siempre tendemos a copiar todo lo de afuera y es una ola que se va generando como si fuese una bola de nieve cada vez más que además uno festeja el otro se prende y una festividad que es de un cierto rincón del mundo de un cierto país por contagio y por poca originalidad de los demás terminamos copiando cosas como estas que la verdad que a mí no me salió no me atrapan y me llaman en absoluto la atención de hecho creo que la mayoría de los que festejan halloween ni siquiera saben lo que están festejando ese 31 de octubre estoy casi seguro que la mayoría piensa que halloween es pintarse como un monstruito disfrazarse y salir a pedir caramelos y creo que va mucho más allá de eso lo que se conmemora ese 31 pero bueno ese 31 de octubre no pero bueno eso es una cosa totalmente aparte como bien digo nosotros tendemos a copiar y a contagiarnos de casi todo lo que viene de afuera por eso en esta semana especial de halloween vamos a traer este es un juego que lo encontré por ahí en steam y que me me gustó me me llamó la atención es lender bueno los que conocen la historia de slender no hace falta que se las yo se las cuente pero más o menos por arriba lo que les voy a comentar pues yo estuve leyendo un poquito porque yo no me hago el que se yo realmente cuando no sé algo lo leo lo lo de hecho acá tengo lo para no equivocarme este porque no me no me sale hacerme el que me sea algo que no me sé estoy un poquito hoy pero es por es por halloween que estoy así todo todo tóxico el enderman o slenderman es una criatura que se originó como una edición en una fotografía transformándose en un clip y paz creado por el usuario victor sur en los foros son son time a full es más en 2009 durante un concurso de fotos o sea que fue como quien dice un a partir de una fotografía evitada este se creó este personaje slender slenderman que después bueno por supuesto de originó en en videojuegos y que que hace slenderman quienes es slenderman principalmente que hace slenderman con los niños se mueven las sombras y acecha niños y adolescentes y que nadie se ponga de acuerdo si es una presencia protectora o una amenaza ok está asociado al bosque y tiene la habilidad de teletransportarse se dice a menudo que la proximidad con el que con la con la el enderman está asociado al bosque y tiene la habilidad de transportarse dice bueno bueno lo que tenemos en concreto la reseña de steam de este juego el enderman y regresa más aterrador que nunca estás a solas nadie vendrá a buscarte nadie te va a ayudar nadie te oirá a gritar y si estás solo nadie te clave si estás solo en el medio del bosque es difícil que te oigan no va revívelo con innovadores efectos visuales en su décimo aniversario y experimenta el terror en su máxima expresión salió este 28 de octubre de bueno en realidad no el 28 de octubre del 2013 salió su versión original el juego el primer juego ahora 10 años después se hizo como una como llamarlo como una remasterización como una actualización con mejoras de gráficos supuestamente otros personajes como yo nunca lo jugué pero por lo que estuve leyendo una una mejora muy notoria en cuanto a su versión original así que desarrollado por blue is estudios y editado por blues is is publishing ok bien inglés como siempre horrible la gente lo dicho vamos a darle un poquito este slenderman para ver qué que va a ver este con que nos sorprende con que nos asusta va a ser no va a ser serio obviamente vamos a traer este capítulo hoy ya les digo teniendo en cuenta que es una semana especial así que si se quieren unir en esta semanita acompañarme hoy vengan vengan acompáñenme en que vamos a buscar a ver qué podemos encontrarnos en el bosque le vamos a comenzar el juego y vamos a ver de qué trata la historia después de que un excursionista de la zona no informar al personal del parque los guardas terminó temieron que un oso desnutrido puede estar merodeando por la zona de no sé dónde de no sé qué ok bien acá vamos en auto en la carretera a menudo nos guía nuestra devoción nuestro amor nuestro afecto me supongo que todo arrancará con un accidente no un vínculo que nos arrastra por caminos insospechados y cuando estés a solas mientras él lanza esa mirada que te atormenta hasta dónde te llevará a esta slender bueno bueno gráficamente el juego se ve hermoso gráficamente juego se ve hermoso obviamente yo nunca jugué al juego original no sé cuán cuánto es el cambio visual con respecto al original creo que en esta misma versión que yo compré que es la que salió ahora desde tu desde la biblioteca de steam creo que puedes ir a poder jugar la versión original digamos del juego original no no lo vi eso pero después voy a probar para ver cómo es cómo se ve en su versión original pero así debo decir que se ve muy muy fotorrealista no vamos con una cámara en mano todo el tiempo no podemos sacarnos esta cámara no no por aparecer tuvimos un accidente no este auto veníamos nosotros veníamos de por ahí se ve que el auto desbarrancó y cada venimos con una cámara en mano todo el tiempo no no hay forma de a veces hay forma de tenemos algún tipo de ahí con él a ok ok y por qué quiero ir con la cámara todo el tiempo yo ver con la cámara puedo hacer ok a bien con la cámara puedo hacer zoom ok vamos a ir sin la cámara vamos a ir en modo normal bueno este nada me supongo que ahora esto es que es reenventa por favor contáctese con kate bien bueno a ver vamos a ver que no puedo saltar no no puedo saltar y agacharme tampoco correr si podemos correr perfecto bueno para ahí arriba no puedo ir no vuelvo a volver al camino capo que no puedo saltar y al auto no puedo no puedo interactuar no con el auto abrir algo acá nada no no sea que el juego sí o sí me obliga a ir para el bosque adentrarme al bosque bueno perfecto me parece bien lo que tenemos ahí arriba latencia del render todo eso no sé qué es el juego supongo no lo puedo quitar bueno bajamos por acá no con este camino no voy a correr no no igualmente no hay una barra de estamina ni nada no así que si yo corro puedo correr infinitamente que no digo porque el caso de que tenga que correr que correr de verdad y no tenga no tenga estamina prefiero pero igualmente voy a ir caminando porque quiero ver bien todo porque la verdad que tengo que decir que se ve hermoso el juego se ve hermoso muy fotorrealista todo o sea blueys estudio se enorgullece de presentar ojo ojo que venimos por una intro ojo que venimos esto es lineal o sea me refiero puedo desviarme del camino en colaboración con parsec producciones puedo desviarme para cualquier lugar yo no no tengo por qué seguir el camino como tal o sea debería seguir el camino no porque me puedo perder no bueno ahí te va dando nombres me imagino que gente que está que ha trabajado en el juego la musiquita ya me pone un poquito nervioso tengo que decirlo eh la musiquita ya me pone un poquito nervioso eh ok hay un paredor voy a volver al camino voy a volver al camino voy a voy a ir voy a intentar ir por el camino todo el tiempo eh era este camino no? si veníamos por acá bien hay un tendido eléctrico ahí que está un poco un poco en mal estado el sonido también que juega como todo como buen juego como como un juego de terror que se jacte de bueno tiene que jugar mucho con el tema sonoro eh con auriculares se perciben sonidos que por ahí en el gameplay en youtube no se perciben a menos que lo veas con auriculares este que lo escuches mejor dicho con auriculares eh el sonido envolvente es es muy bueno eh te mete mucho en el juego y te te hace en más de una ocasión fruncir y hacerte un nudo en el que te converse ah ah el camino va por ahí pero esto de acá ah a ver tengamos en cuenta Boti que esto no es un juego de supervivencia de exploración ok así que por favor tendrías que centrarte en seguir el camino bueno igualmente calculo que todo el lugar que sea que vayas te te va a llegar a un a un punto siempre que es el mismo lugar no 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 creo que seas que tengas tanta libertad de acción ok ahí hay una casa ok bien por acá venimos a esa casa pero para yo quiero seguir por el camino porque yo me desvié del camino eh el tendido eléctrico acá voy a seguir este camino voy a intentar seguir el camino supongo que me va a llevar a a esa casa me parece amigo o empezó a avanzar una niebla sí empezó a avanzar creo que en la cámara tengo la hora no seis y cuarenta y seis y cuarenta y ocho seis y cincuenta no pero esos son los minutos que va grabando ¿no? o es la hora la hora misma bueno este es el paredón con el que nos habíamos topado más atrás a ver por ahora tengo que decir que está todo muy sospechosamente sospechosamente tranquilo ¿sabes que es lo que me está preocupando un poco? que cada vez se está haciendo como más la noche ¿no? sí de hecho creo que se perciben como algunas estrellas en el cielo o sea que vos me decís que me va a tomar la noche acá ¿no? ya me estoy poniendo un me está empezando a correr por la espalda un frío un poco extraño acá hay huellas ¿eh? acá hay huellas de un vehículo mira eso quiere decir que acá ha pasado gente ok 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 ahí delante tenemos claro mira ahí delante tenemos un un 4x4 ¿es esto? un jeep ¿no? o el sonido del viento que bien se oye a ver podemos interactuar con esto no nada ¿no? o sea olvídate que lo podemos usar a esto estaría muy bueno que a ver si con la cámara se puede digamos tomar alguna nota alguna cuestión así ¿no? como por ejemplo en hay juegos que con la cámara vas como tomando notas registrando hechos con esto no ¿no? lo que me marca ahí 8.34 o 8.35 ¿es la hora del día o son los minutos que van corriendo en la cámara? no me queda claro bueno acá esto no lo puedo o sea no no se puede interactuar con esto no se puede interactuar ehm a ver tiene alguna no no tiene nada ehm bueno voy a seguir este este camino este camino seguramente me va a llevar a la casa esa que vimos ahí ¿no? que está por ahí claro lo ideal es seguir el camino porque por ejemplo si yo me hubiese ido hasta esa casa sin seguir este camino me hubiese perdido ese auto de ahí no es trascendente porque no había nada en el auto pero a ver me da a entender que acá hubo gente y que o que hay gente no sé y que ese jeep que está ahí solo no vino obviamente ese jeep solo no vino para ese lado no se puede cruzar ahora hay huellas de los dos lados ¿no? de este lado y del otro lado del jeep o sea que ese jeep fue y vino se ve bien acá esa es la casa esa es la casa ahora digo esa casa que está ahí tenemos que entrar ahí ¿no? o no seguimos el camino bueno acá tenemos otro ¿esto estará abierto? vamos a ver creo que se puede pasar no ok aunque no tengamos la cámara en la mano podemos hacer zoom igual ¿eh? o sea yo puedo tener la cámara bueno en realidad creo que la cámara la tengo siempre o sea yo siempre voy viendo con la cámara solo que cuando le doy al tabulador me marca lo que tiene batería y demás pero la cámara en sí es como que siempre la tengo ¿no? porque si no no podría hacer este zoom si yo no tengo la cámara bien detalle que capaz que no es importante pero eh allá en aquel árbol hay algo que se mueve ¿no? eh a ver es un cartel ¿no? es un cartel con una figura ok eh de verdad hay o sea yo no quisiera entrar a una casa que tiene esto en la entrada ¿no? calabazas acá por halloween están festejando halloween los muchachos acá mira calabazas atabull espera un poquito apaga allá adentro hay luz mira y se apaga desde ya te digo que no voy a entrar ahí si no es sumamente necesario aunque creo que está cortado ahí delante y por fuerza te obligan a entrar acá eh bueno buscado este es un niño charlie debería estar alerta debería estar alerta eh no se puede leer esto a ver de alguna forma eh si alguien lo ha visto será que contacte al número que dice ahí charlie mason jr has visto a este niño o algo así charlie mason ok no me termina de agradar esto eh ya ay o sea un cartel que diga que allá hay niños desaparecidos teniendo en cuenta que estamos hablando del amigo slender no es muy eh no es muy alentador que se diga bueno acá el camino está cortado o sea que esto por fuerza y para que el otro lado no puedo ir porque también está ese portón que hay no se puede abrir y obviamente que acá no puedo saltar y por abajo se oyen perros también eh y no es acá en mi casa esta vez si es en el juego se oyen si o sea que por fuerza tengo que entrar a la casa bueno mirando una cosita si yo le doy a pausa al juego ven que el objetivo actual dice ahí a la izquierda arriba objetivo actual llega a la casa de kate y kate no se quien es pero me imagino que la casa de kate es esta ahora ah entrar a esta casa yo no lo veo una opción muy a ver calabacitas no se puede hacer nada con esto no da igual que entre por acá o como que entre por allá no a ver para voy a ir a la zona de oh ya se hizo la noche no te puedo creer a ver que hora es según la cámara deberían ser las 12 y 14 si es que eso es la hora realmente no esto tampoco se puede interactuar no no tengo luz no no tengo luz no tengo una linterna da igual que entre por acá no o por el otro lado en realidad madre mía guau esqueleto ahí bueno con esto no se puede interactuar a ver insisto esto está demasiado tranquilo gente adentro de la casa hay luz y la puerta está abierta si la puerta está un poco abierta por qué por qué no puede estar simplemente la puerta cerrada con un letrero que diga golpeo toque timbre porque tiene que estar abierta como invitándote diciendo vení entra entras y tenés vení ahhh bueno a ver primero voy a primero voy a recorrer lo que es la parte de afuera de la casa hay un auto ya mirá hay un auto adentro hay gente no son oh un esqueleto en serio tiene que haber un esqueleto de al lado de adentro como mirando para afuera es necesario esto bueno primero voy a recorrer un poco la parte de afuera acá eh i remember recuerdo cuando jugaba en este no sé en este eh como se llaman estos hamacas con kate ok pero quien quien dice eso el personaje el personaje que lleva el juego en este momento es el que estoy llevando en el juego quien es porque tampoco te explican demasiado acá no quien somos bueno supongo que habrá de conocer la historia original del juego pero esto se puede usar no te muevas no 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 deja 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 no te muevas a ver no sé si es buena idea lo que estoy haciendo recorrer la parte de afuera primero porque yo lo menos que quiero gente es entrar ahí eh aparte mira lo que es esto es tremenda casa no 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 y decorada de esa forma a ver se escucha un perro vos a ver si me asomo no no es bueno ir nunca hagan esto gente asomarse de la casa de alguien sin pedir buenas noches vecina perdón que oh una linterna tenemos ahí mira una linterna y un un móvil y un documento ok esa linterna imagino que si o si la tenemos que ir a buscar eh porque ahí dentro va a estar dios tenemos que ir con una linterna en serio osea con una luz ahí reducida bueno ehmm va a tocar entrar eh va a tocar entrar y la putisima madre bueno nada que vamos a hacer para que te metes en estos embrollos loco ok acá vamos a ver vamos a ver vamos a ver esto se puede ¿por que esto hace como un tres? esto no lo puedo agarrar nada no tengo algún inventario bueno no tengo nada o sea no lo puedo agarrar tomar nada simplemente está ahí lo que pero qué significa ese 3 y qué significa esa calabaza porque hacen esos destellos de luce no me refiero bueno nada voy cagadísimo voy a tener que entrar no puedo usar o sea no hay un botón de acción esta puerta won't open porque te costaba mucho trabajo ponérmelo en español como la mayoría de las cosas bueno a ver esto está cerrado bueno nada vamos a tener que entrar gente no me queda de otra vamos a tener que entrar madre mía por acá en serio había por acá un ok acá a ver vamos a entrar a este garage primero que nada para interactuar con los objetos resaltados ok sí pero eso ya va ok con los objetos resaltados con el botón izquierdo pero por ejemplo eso que estaba en ese cartel que tenía un 3 y esa calabaza yo no puedo interactuar con esa vez voy a interactuar voy a ir hasta ahí a ver ahora que me lo dijo capaz que se activó a ver qué susto que me pegó este trastito a ver si puedo interactuar con esto ves yo le doy ah ok 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 sí está bien tenía que decirme lo primero para bien hola Kate mi ordenador y mi teléfono se han comportado de forma extraña últimamente así que pensé en volver a hacerlo a la antiga usanza me alegro de que hayamos podido quedar para hablar las cosas también estoy de acuerdo con lo que dijo el médico hay una explicación para esta cosa el evento traumático compartido me parece lo más lógico esa noche en el bosque es probablemente lo que lo causó casi lo había bloqueado por completo pero ahora lo estoy empezando a recordar pero como te dije sigue estando bastante borroso creo que lo mejor que puedes hacer ahora mismo es tratar de ignorar cuando creas que estás viendo cosas otra vez en serio ignorar qué pero qué viste yo intentaré hacer lo mismo con eso probablemente bastará CR posdata deberías llamar a Lauren de vez en cuando seguro que algo de compañía ayudaría objeto añadido a tu álbum de recortes puedes consultarlo posteriormente desde el menú bueno, desde el menú pausa sería bien, eso ya quedó y pará, y esto entonces lo puedo esto no lo puedo usar, ¿no? desde acá a ver ha sido divertido probablemente debería encontrar a Kate pero qué ok eh rapid i am va no sé qué uno o tres cinco ok pero por qué no me lo pones en español a esto me querés decir a ver uno dos tres cuatro cinco ok no sé por qué cosas que están en inglés y otras que me traduce pero estaría bueno que me traduzcas todo, amigo pero bueno eh ok vamos a entrar dale vamos a ver si podemos entrar a la casa yo calculo ¿hubo una luz ahí? a ver si logro entrar a la casa gente, oye juego en el cagazo que tengo voy a entrar por acá ¿sabes por qué? porque quiero llegar hasta esa linterna que había por ahí madre mía espero es que entrara acá, loco es que entrar acá, loco dios la linterna está hola señora ¿cómo anda? ¿todo bien vecina? ahí está la linterna bien tengo que entrar a este cuarto de acá ok que está a la izquierda bueno permiso, eh ¿por qué ese sonido, dios? la puerta no se cierra ¿hay luz? no se puede interactuar con la luz madre mía madre mía loco dios bien, acá donde está se supone si, ahí está la linterna vamos a buscar la linterna primero que nada vamos a ir por acá a ver yo me meto también en el lugar ¿no? que espero que no te hayas olvidado de mí sé que escribir una carta está un poco pasado de moda pero a veces me gusta sentarme y escribir algo, ¿sabes? no recuerdo lo que estaba haciendo en ese momento pero todas las cosas que solíamos hacer de niños me vinieron a la mente de repente el de otro día ¿recuerdas cuando me escabullía por la noche para que pudiésemos salir de aventura? lo llamábamos casa de fantasmas qué tierno qué juegos más lindos podían jugar a la otra cosa, no sé al Fortnite y al FIFA apuntábamos con la linterna hacia los árboles y saltábamos ante cualquier ruido insignificante nuestra imaginación funcionaba a toda máquina ojalá pudiese volver a ver, para un poquito ojalá pudiese volver a esos momentos parece que todo lo que vino después no ha sido tan bueno para los dos ¿cuánto tiempo ha pasado? al menos un par de años, ¿no? siempre fue algo mala conmigo quizás sabía que nos escapábamos todo el tiempo supongo que nunca... y se corta ahí perdón, ignora eso he empezado a divagar demasiado de todas formas déjame saber qué es de ti pronto sé que las cosas han sido menos normales para ti últimamente así que solo quería saber qué tal CR ok ok, bien o sea que apuntaban con la linterna ese juego que tenían apuntaban con la linterna hacia los árboles eso me da una pista un indicio de lo que deberíamos lo que debería hacer ¿puedo pasar acá? ok señora o señor porque no sé lo que es si no le molesta voy a tomar yo la linterna primero voy a ir hasta ahí a ver qué pasa porque yo soy muy masoquista y me gusta todo esto este morbo deja eso deja eso deja eso por Dios agarrá esto hace una grandísima favor documento primero a ver gracias no puedo agradecerte lo suficiente que hayas venido hasta aquí para ayudarme ha sido bastante duro intentar vender este viejo sitio ojalá hubiera acudido a ti antes no tienes ni idea de lo contenta que estaré cuando te deje todo cuando deje todo esto atrás te quiero Kate ok parece que no funciona la línea telefónica porque no me sorprendo bien tenemos linterna ok con el botón derecho como que se atenúa la luz como que se limita a un punto y si soltamos se amplía y con el con la F usamos la linterna perfecto no tiene batería la linterna o sea no tiene digamos un límite de uso ¿no? ok estas deben ser Kate y la que y somos una mujer el personaje sé cosas que no me quedan claras siento que lo que estoy haciendo es una reverenda estupidez pero bueno vamos a ir vamos a ir vamos a ir vamos a ir a ver pará apagame la linterna dios que me pone muy nervioso vamos a entrar a los cuartos estos que tienen luces de momento estoy con una cosa por el cuerpo que me corre a ver acá no hay nada un juego de ajedrez o de damas mejor dicho o ajedrez ¿no? no, esto es ajedrez ajedrez o tiene piezas ajedrez no, si fuese damas tendría fichas botí por dios te lo pido tiene ahí otra puerta vamos a entrar a todas las puertas que podamos un hermoso cuadro un zorrito con unas manos alrededor me va a parecer algo voy a pegar un cagazo en algún momento vas a ver cerra por favor cerra por favor que ya vamos a necesitar alinterno en cualquier momento vas a ver ¿se puede usar el piano? bien venimos de ahí perfecto vamos a seguir por acá vamos a seguir por acá oh, esto es enorme esto es enorme esta puerta no se puede abrir viene un teléfono pero igualmente no funciona cero un mensaje antiguo hola Kate soy CR espero que todo esté bien sé que ha sido muy duro para ti procesar no sé qué se van muy rápidos llamame cuando puedas para hablar cuídate pulsa para borrar uno, dos para volver al menú principal no sé qué nada, listo otra calabacita from a ballpark bueno, si eso estuviese en español sería de agradecer la verdad dos o tres ¿por qué tiene que estar en inglés eso? supongo que es importante Dios me cago en todo leer ¿qué dice? linterna mechero pilas kerosene cinta extra cerrar la casa como una lista de cosas para hacer una lista de tareas ¿acá ya estuvimos? no, acá no estuvimos ah, acá volvemos ok, acá volvemos al punto a la entrada pero para yo quiero ir porque había otro lugar para acá adelante acá ya se pone un poco una radio otra nota más el 2 para Kate me alegro este es un correo remitente desconocido enviado me alegro de saber adjunto gracias por llamar a la noche igual suena estúpido pero me alegre al volver a escuchar tu voz me alegro de saber que a Lauren también le ha ido bien pero sí sobre lo que dijimos todavía no sé qué pensar cuál es la probabilidad de que dos personas tengan exactamente la misma alucinación podría ser solo una coincidencia hoy tengo una cita con mi médico para un asunto rutinario así que trataré de sacar el tema como por casualidad y veré qué opina ya te contaré cómo va CR una radio ¿funciona esto? hasta esta música me suena tétrica y eso que está buena la música apaga apaga el baño odio entrar a un baño en un juego de terror odio entrar a un baño en un juego de terror y más si hay un espejo que por suerte no refleja bueno más o menos refleja una miadita una cacona ¿no? ¿seguimos? dale vamos a cerrar las puertas esta que ya estuvimos bien esta que ya estuvimos también la voy a cerrar veníamos de ahí ¿no? oh acá está mira este es el a ver acá ni nada ¿no? no esto da al garage ok esto da al garage encendeme la luz porfa no hay nada acá tendremos que ir para la parte de arriba porque también tenemos una parte de arriba en la casa no hay nada en el auto ¿no? nada esto va a ser voy a hacer una pequeña recorrida por las afueras haciendo lo que hacían ellas cuando eran niñas que era apuntar a los árboles con la linterna un hermoso juego un hermoso juego la verdad y después tendremos que ir para arriba aunque ni en pedo quiero ir para arriba pero bueno ahora parece que está como que amaneciendo ¿no? ¿qué hora es? en teoría deberían ser no bueno 0.36 sí 0.36 dos y media de la noche si yo apago la linterna está bastante claro no sé por qué haría esta estupidez ¿no? pero quiero hacerlo por el hecho de que dijo como que esa pista que te dio de que cuando jugaban se escapaban y salían a alumbrar los árboles con la linterna vamos a tener que ir arriba después creo que en la parte de abajo calculo que la habíamos hecho todas no sé calculo o no sé la zona de hamacas cosas de esqueletitos ahí madre mía bueno esto acá y volver al bosque no ¿no? o sea no tiene ningún sentido volver volver para acá ¿no? a ver voy a ir voy a ir un momento hasta ahí porque eso que está de este lado de acá no se puede ir para ese lado ¿no? o sea en algún momento se puede acceder a esto bueno tampoco voy a seguir mucho más gente yo creo que esto por ser la única vez que vamos a entrar a este juego a modo ya saben lo que les dije todo al comienzo me parece como para que se hagan una idea de cómo va el juego es más que suficiente lo digo ¿saben por qué? porque estoy muy cagado básicamente pero vamos a entrar vamos a entrar arriba un poquito vamos a pegar un vistazo a la parte de arriba cerra esta puerta cerrate todas las puertas posibles por favor cerrate esta puerta ahí está vamos esta no porque es la del entrada vamos a entrar acá un poquito a ver que podemos encontrar acá está todo oscuro en serio a ver si yo apago la linterna izquierda derecha vamos a ir un poquito para este lado bien no hay nada no hay nada acá eh nada Dios cuanto más tranquilo es el juego más nervioso me pone porque se escuchan cosas extrañas no sé si se alcanzan a percibir pero bien otra calabacita de estas en American favor son seis no sé qué no sé cuánto ay dios que es esto llaves Kate has recogido una llave me di cuenta para qué sirven la llave ah para abrir la puerta el portón o el auto el auto no pero el auto no tenía interacción no sé cerramos esta puerta no cerra la puerta gracias vamos para acá bien vamos a intentar revisar todos los cuartos ay dios de verdad acá no se puede sacar esto yo por ahora voy revisando afuera siempre para tener noción de dónde estoy esos portones de ahí se podrán abrir con esta llave no, no creo bien esta se va se cierra vamos con esta hola hola son dos pisos nada más que tiene esto o hay más o hay tres me da un quickie eso ahí porque ya veo que sale una manito ahí espejos no quiero espejos nada dios dios cerraste esta puerta vamos con esto es que en alguna va a haber algo gente no puede ser que todo esté tan tan tranquilo ¿eh? bien otra calabacita esta me encantaría que esté en español esto pero me cago nada nada bueno vamos bien ¿otro baño más? no este ya puerta cerrada ya está si puerta cerrada puerta cerrada bien nos queda acá adelante la última portita esa radio funciona no what eso no me gustó ¿eh? puerta abierta ah era la llave para esto entonces ¿por qué la música? ¿por qué la música? no 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 esto está muy loco el que estaba acá no 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 mira 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 escape save stop ignore madre mía ok ahí está el señor mira Slendor en su ahí abajo y ¿me puedo agachar? lee kate kate quiero volver a verte no puedo dejar de pensar en ti en nosotros siento lo que pasó en el parque quizás no debería haber dicho esas cosas sé que puede que no sientas lo mismo pero no quiero dejarte marchar espero que algún día cambies de opinión estaré aquí esperándote por favor piénsalo un poco más tengo muchas cosas que quiero mostrarte muchas cosas que quiero compartir contigo quiero protegerte amarte eso no dice espero que al menos podamos seguir siendo amigos atentamente karl rose o karl rose cr cr objeto añadido bien ok y la pregunta es ahora ¿cómo sigue esto ahora? no se puede abrir ok acá hay un vidrio roto mirá y no se puede ah ok oh aquel portón estaba aquel portón estaba cerrado ese portón estaba cerrado se abrió ahora nos invita a salir vamos rápido no quiero pasar por acá rápido 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 corre 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 para afuera para afuera cerramos la puerta gente eh lo dejamos por acá aunque está atrapante ¿no? eh ¿puedo entrar en el auto o algo? no, no no, no, no puedo no puedo vamos a ir hasta ese portón que se abrió que es eh es acá ¿no? wow, pero no sé si quiero ir por ahí ahí enfrente claro ahí enfrente ese portón eh ¿qué hora se supone que son? 0.47 ¿será la hora esa? tengo dudas pero bueno eh ahora se abrió esto vamos a hacer la última revisión por aquí por si acaso apareció algo nuevo ah pará me voy a fijar el otro portón si se abrió también el que estaba eh el que estaba ahí al lado del camino ¿recuerdan que hay un portón ahí? quiero ver si ese portón también se abrió esto sigue bloqueado sí eh este de acá no, este no se abrió no se abrió ni lo podemos abrir tampoco ¿no? oh sí, a ver vamos a probar no ah, esto se podrá acceder capaz desde el otro lado vamos a ir al portón que se nos abrió vamos a pasar ese portón gente y lo vamos a dejar a ver si ustedes me dicen por ahí en comentarios Boti seguí otro capítulo más seguí otro porque queremos ver qué pasa y veo que hay mucha muchas ganas de ver lo que pasa capaz que nos animamos con otro capítulo eh pero si no yo lo dejaría por acá como semana terrorífica de Halloween yo creo que es más que suficiente por aquí eh a ver vamos a pasar esto un grito me cagué todo un grito a ver si hay un nuevo objetivo investiga el grito detrás de la puerta trasera la bola sí, ya voy a investigar para un poquito para un poquito vamos a continuar un poquito nada más muy poquito así como que a grandes así ves una cuestión así una miradita por aquí una miradita por allá y nada más eh es que es que quiero quiero ver qué hay pero no a la vez no quiero ir a ver allá hay una luz a ver ¿puedo apagar la linterna? sí, la voy a apagar mejor no creo que sea muy buena idea ir con la linterna alumbrando como un imbécil allá adelante ¿esto es un camino acá? oh ahí hay algo pará vamos a llegar hasta ahí la voy a alentar más vamos hasta acá vamos a llegar hasta acá gente hasta acá hasta acá hasta acá hasta acá hasta acá nos quedamos en esto acá acá, mirá qué es ese río ¿es esto? bueno gente acá acá se abre otro acá acá se abre otro 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 mundo acá es mucho para investigar me parece acá por lo menos bueno por lo menos acá hay luz por lo menos acá hay luz mirá voy a quedar por acá que es como una zona de de construcción acá, ¿no? ¿y se puede guardar esto en algún momento? a ver el mismo cartel que vimos hoy puente bueno, no sé acá estoy muy perdido ya es una mujer parece, ¿no? la figura que camina acá sí, es una mujer nuestro personaje es una chica a ver vamos a venir por aquí a ver tac no, no lo recoge a ver ahí en el verano no sé qué no sé cuánto ok nos quedamos por acá, ¿no? nos quedamos por acá ahí delante hay hay una casa, ¿eh? mirá es la misma casa esta es la casa que estamos nosotros no, no, imposible no puede ser nunca la de casa sí esta es otra sí, sí, sí esta es otra casa ahí frente ¿what? uh, qué carajo bueno, tenemos que investigar un grito además no, pero acá hay una acá estaban construyendo algo, ¿no? acá estaban haciendo una obra mirá acá, acá estaban haciendo algo mirá bueno, nada eh nos quedamos acá, gente a ver si no sigo investigando más no ni en pedo voy por ahí ni en pedo voy por ahí ni en pedo me quedo acá gente, me quedo acá a ver con esta imagen es más, voy a apagar la linterna no, de hecho la voy a dejar encendida mirá, ahí alumbrando al señor ese la dejamos acá, gente eh lo dicho un capítulo especial por Halloween y demás eh no a menos que me lo pidan muy encarecidamente no voy a continuar esto simplemente es acá era un vistazo a este juego para que ustedes si no lo conocían lo tengan ahí vean el juego está 10 dólares creo o algo así en Steam yo creo que vale la pena si te gusta el terror y te gusta la historia de Slenderman y todo eso vale la pena si jugaste el primero que yo no lo hice supongo que este te va a gustar más porque está mejorado gráficamente eh tiene nuevo contenido en cuanto a la historia según la i así que puede estar interesante la dejamos por acá gente que pasen un feliz Halloween ya saben lo que pienso pero bueno eh respeto de las decisiones y las creencias de todos así que por acá la dejamos a mi me gustó me gustó y no descarto que lo siga investigando por ahí fuera de cámara o capaz que traemos otro capítulo dependerá de ustedes gente dejamos por acá cuídense vayan por la luz no vayan nunca por la sombra porque saben que pasa en la sombra cosas extrañas nos vemos en la próxima buena vida gente cuídense chau 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 Gracias.